¿Qué es la que hay mi gente? Mira, hoy estamos ya en el torneo de softball que es por recaudación a nuestros hermanos puertorriqueños allá con el revolucionario que hubo con el terremoto y ya estamos aquí listos porque estamos un poco asustados porque aquí son equipos de verdad y nosotros pues somos arriesgados como dice nuestra camiseta, miren, estamos dando nuestro granito de arena por nuestra gente, por pasarla bien, por compartir. No estoy asustado, pero para adelante, vamos a dar lo de nosotros ahí, a ver. Oye, aquí estamos con uno de los equipos que ya ganaron, ¿no? 1 a 0 le ganaron. Ok, ok, con esta gente la que yo tengo que hablar porque ustedes saben que yo no sé nada de esto y vinimos aquí a apoyar. ¿Qué me aconsejan que yo haga allá? Dale a la bola y llegue a la primera, llegue a la home. Dale a la bola y a pararla. Dale, el más que haga carrera, gala. Bueno, que es la que estamos aquí dentro, ya nos dieron cancha y todo. Ya, ya, yo pensé que esto no se iba a dejar bien. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Pues claro, ya estaba practicando, estuve haciendo dos minutos de estiramiento y ya batía dos. Yo no necesito estirar ni calentar, yo estoy querido. Yo hace cuatro días que calenté. Si calentó la comida, fue lo que calentó la comida. Ya, a mí me dijeron que con una cerveza se cuadra bató. Ya yo me tomé la cerveza, estoy querido y este equipo ganó. Mira, están los muchachos aquí practicando, mira. Mira, tenemos parte del equipo aquí practicando. Reclutados, reclutados. Mira, reclutamos dos o tres porque tú sabes. Mira, este es otro reclutado. Tenemos unos cuantos. Mira, 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 quince, Tenemos aquí. Ey, mi gente de Puerto Rico ahí la he tenido. Ya estamos, estamos montados. No, los arriesgados, esto se arriesga, oíste. Esto es lo duro aquí ahora, los nuevos de Jacksonville, los arriesgados. ¿Cómo es esto? Que se arriesgan. Claro. A los que sean, ellos se arriesgan. Eso, eso es lo que es. Claro, así es. Todo por nuestro Puerto Rico. Los quiero agradecer mucho con ustedes de venir última hora, último minuto, montar este currullito aquí. Yo voy a meter a mi gente sin vacilar, establecer los sueños que Javi va a batir al uña. Pero vamos a tener aquí, lo vamos a pasar como familia aquí. Estamos haciendo esto para el país de Puerto Rico, para que sepan que aquí los latinos unidos, no importa de qué país unidos, es que aquí la unión se va a hacer para esto, para ayudar a toda esa gente allá del terremoto de Puerto Rico, si Dios lo permite, mi gente. Podemos estar lejos, pero en el corazón están nosotros, ustedes están aquí con nosotros. Y tenemos, mira, a nuestra capitana, que ella nos puede dar un poquito de las instrucciones, porque nosotros somos expertos, pero siempre el detallito es importante. Detalles que se nos olvidan, por favor. Bueno, voy a dar las reglas que ellos dieron. Las que ellos dieron es no robar bases, el único que corre es el de tercera, y lo otro corre normal, son cinco entradas nada más. Pero las reglas de los arriesgados son, vamos a robar bases, porque lo sé, vamos a violar todas las leyes, también lo sé. No vamos a batir bien, y vamos a pensar que la tía se pone un hombrón, y cuando llegue a primera base nos van a sacar, porque vamos a correr como si hubiéramos botado la bola. ¿Para qué lado se corre? Así que se corre a primera base. ¿Derecha o izquierda? Podemos ponerla al lado contrario. Dice que a derecha, pero no es lo mismo. Pero esperamos, dejarlas llevar por las reglas que esperamos. Todavía faltan otras personas a ver si llegan. Pero jugamos a las 11 y 15, así que vamos a hacer una bolita y uno, dos. ¿Qué crees? ¡Vamos! 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 ¡Vamos para el parque! ¿Cómo no fue la primera Honda? Estamos activos, estamos activos. Hicieron una carrera, pero rápido los poncharon. Rápido. Mira, Javier, estoy tranquila, porque uno batió para atrás. Estamos en el día. ¡Súper brutal! Las bolas, las primeras. Dos batazos ahora mismo, que ese juego quedó brutal. El problema es que fueron tan fuertes que yo no los pude tomar en cámara. Nene, pero grabaron, yo te envío la grabación. Ya hice un morrón casi ahora mismo, pero no lo creo que era así. La grabación, estén pendientes que ya están pendientes. ¿Lo escuchaste? Fernando, Fernando. Ave María. Mira, hasta la extra, cae un poquito cerveza en cívico. Exacto, mamá. Agua, rena, esto. Agua. Que ruido de algo, si vosotros... De acuerdo. Que ruido de. Tiene. Tiene. Vuelo. ¡Vuelo, Capriño, Vuelo! ¡Adiós! ¡ усл o no! ¡Vuelo, voo! ¡Vuelo! La leyenda en tercero. No fue fácil, acogimos Tazacora, estoy aficial, estoy aficial. ¿Cómo le fue? Juego fuerte. Nadie hizo una carrera, seguimos con una a cero. Eso es lo importante. ¿Quién es el próximo que va a batear? Necesitamos saber quién es el próximo que va a batear. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Corre! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tremendo! ¡Tremendo equipo! ¡Oye, a nadie! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi gente, estamos aquí con Henry, él es parte de los organizadores que están apoyando a esta causa de Trade for Puerto Rico y él nos va a contar un poco de lo que fue este gran evento. Bueno, saludos a todos allá, aquí es Harry Hernández, mi gente, primero que nada, todo ha sido un éxito, gracias a Sandy Ramos que empezó a organizar esto para este profundo, mi gente, y esto es lo que se trata, o sea, de ayudar a los que necesitan ahora y eso es para eso que estamos haciendo la presencia aquí ahora mismo, 10 equipos, esto es para pasarla bien, mira, los arriesgados se tiraron, así mismo, arriesgados, perdieron los dos juegos, los primeros dos, pero el primero en Extra Innings, mira, hasta Javier también metió un palito por ahí, yo no sé, hay que firmarlo ya breve, pero mi gente, esto es lo que estoy avanzando, lo que se está pasando a millones, lo estamos pasando muy bueno, mi gente, lo que está todavía por ahí también, mira, aquí Ray Green Park, se pasa esto de evento aquí, de los latinos también americanos, a ver, como dije, yo tengo un torneito que viene ahora, enero 8, 12 equipos, un solo día, aquí mismo en el Ray Green Park, en Jackson, febrero 8, febrero 8, febrero 8, febrero 8, febrero 8, y es sábado, un solo día, 12 equipos, mi gente, después de ahí, este Ray Green comienza a marzo 7, sábado, yo tengo aquí un torneito de 6 a 8 equipitos, para los viejitos, para los viejitos, sí, o sea, todo el mundo que tenga hasta la gana, si yo, en 1981, cualifican para jugar. Oh, chévere, yo no cualifico. No, 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 tranquilo. Pero eso es marzo 7, y después de ahí, Javi, venimos con, si yo lo permite, comenzando la liga aquí, de fin a marzo, a principios, abril, con la inauguración, y espero otro equipo apoyándolo a este año. ¿Cuál es la dirección? 2149 Liani Road, Jacksonville, Florida, 3, 2, 2, 1, 8, y lo puede Google, Ray Green Park, en Jacksonville. Y en Facebook, ¿cómo te consiguen? Y en Facebook, me pueden buscar por Harry Hernández, en el Facebook, o LASA, L-A-S-A of Jacks, que es la página de la liga de aquí, de Jacksonville. Ok, escucharon, así que vamos a apoyar el febrero 8, ¿verdad? Febrero 8. Vengan para acá, pongan su equipo, también en la liga de las personas del 1981, hacia abajo, para que vengan a concursar, y apoyen todos estos eventos latinos, porque mira, se pasa chévere, se sienten como si estuviéramos en casa. No, estamos pensando muy bien. ¿Verdad que sí? No, 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 es chévere. Y lo dije, querido, ya. El malo que yo, Javier, ya yo estoy para firmarlo, lo voy a firmar, pero no puedo decir mucho cuánto, porque me voy a firmar. Bueno, Keyla, este partidazo ha sido espectacular, ¿no? Claro que sí, mira los arriesgados. Los arriesgados ganamos, porque cumplimos nuestra meta de aportar nuestro granito de arena para ayudar a todos nuestros hermanos puertorriqueños que sufrieron ese desastre tan feo, ¿no? Claro, le damos la gracia a nuestros amigos del Taíno, también a Fernando desde mi balcón, a KM Boutique, que fue la que nos hizo estas hermosas camisetas, también a Catiria Figueroa de Mujer Emprendedora, a Glenda y a todos los que se aparecieron por ahí, también el equipo de los indios. Sí, también eso fue nuestro support, que pues ninguno sabía jugar y nos ayudaron. Y le dimos duro, le dimos durito. Fue una sensación porque nadie pensaba que íbamos a llegar hasta ese punto, pero lo hicimos gracias a toda esta gente. Y la pasamos súper bonito y todavía siguen ahí, y nosotros vamos a seguir un poquito para comer un poquito de comida ahí en el Taíno. En el Taíno, pero recuerden que todavía hay muchas organizaciones y también como Praise for Puerto Rico para que donen, si pueden ahí, de su veranito de arena, que nunca, nada es poco. Así que con lo que usted pueda donar, hágalo y pues vamos a orar también por nuestra gente allá en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Así que miren, los arriesgados por Puerto Rico, para el mundo. Bye.